Buenos días a todos. Empezamos nuestra primera audiencia en esta sala esta mañana y esta es la vigésimo quinta audiencia en nuestro periodo extraordinario de sesiones número 167. La audiencia es para tener denuncias de impunidad y falta de independencia del Poder Judicial en Haití. Esta sesión fue solicitada por ciertos grupos de la sociedad civil que se van a presentar a sí mismos cuando hablen. Tenemos hasta el último miércoles cuando el oficial encargo de hacer los arreglos para la audiencia aún no había oído nada acerca del Estado de Haití, ya sea si iban a venir o no. Y hasta esta mañana también no hemos oído nada al respecto, así que la conclusión debe ser que no van a estar presentes. También es desafortunado que no van a estar presentes porque es mucho más útil cuando el Estado está aquí, porque se supone que debe haber un diálogo e intervengan y podamos oír a ambos lados. Así que no estamos felices del hecho de que no estén aquí. El propósito de esta audiencia es el recabar información sobre la situación de impunidad en Haití, así como la falta de independencia, imparcialidad y neutralidad del Poder Judicial. En particular, la audiencia se enfocará en tratar temas como las sanciones oficiales que actúan contrariamente a las normas nacionales, regionales e internacionales. La necesidad de un marco jurídico que contenga los estándares regionales e internacionales en materia de derechos humanos. También mirar la impunidad sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado y la posibilidad de crear una comisión de la verdad para establecer los hechos sobre estas violaciones. van a tener, yo creo que 25 minutos en vez de los 15, los cuales hemos asignado. Y si necesitan más tiempo, también pueden tomar hasta 30. Pero antes de que empecemos, sí tengo algo que mencionar y es un tema que la comisión toma muy en serio. Tenemos reportes esta mañana de participantes, de un participante de una de nuestras audiencias que ha estado pidiendo la medida cautelar y esas protecciones. También, sí, siempre anunciamos y esperamos que el Estado sepa esto. y lo han sabido por muchos años, que ningún Estado puede tomar acciones opuestas al derecho de nadie que participa en cualquiera de nuestras audiencias. Y estoy asombrada de que esto pueda pasar. Y este participante, de hecho, está en Colombia y esto no debería pasar. Vamos a ver qué acciones tomamos más allá. Con eso, le invito para que comience su intervención. Muchísimas gracias. Buenos días. Mi nombre es Gloria. Yo soy la coordinadora de la Organización contra la Impunidad, de la Organización de los Derechos Humanos, que trabaja. Y que colabora también con la CIDH contra el ex dictador Jean-Claude Vallée. Y la delegación aquí está compuesta del abogado del colectivo, el señor de Derechos Humanos, de los colegas que colaboran con nosotros, una organización que se llama Abogados Sin Fronteras de Canadá, que son nuestros portavoces principales, con el señor Bessy Gallup y Gael Pétien, que son los consejeros jurídicos de esta organización. Y nosotros también tenemos la nasal de nuestro colega de Colombia, de Haití, que vinieron aquí a estar en la audiencia. Y agradecemos por haber aceptado nuestra petición de participar en esta sesión. La presidencia, es un contexto bien difícil, sí, que para empezar esta sesión nosotros también estamos muy preocupados por ese tipo de situaciones que se presentan acá. Y la importancia que la CIDH tiene para Haití, y la importancia que amerita Haití de tener su presencia en la comisión, y tener ahí unas barreras lingüísticas, claro. Y esto es un elemento que hace que un país que es menor y que sea mucho menos importante, es pequeño, pero tenemos necesidad de la presencia de Haití, y Haití merece tener la atención de la comisión. Bueno, la intervención tiene cuatro puntos importantes. En primer lugar, vamos a tener una actualización. Philippe, nuestro abogado de Sin Fronteras de Canadá. El segundo punto es el funcionamiento del sistema que tenemos, que va a ser presentado por Josef. El tercer punto es la ausencia y la falta de voluntad política que nosotros vemos. Y el último punto son nuestras peticiones frente a la Comisión de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Nada más, señores comisarios, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirnos a ustedes. Como lo dijo Daniel, yo voy a hacer un retrato oportuno después de los últimos años. Esa es la tercera vez este año que nosotros tenemos este tema de la comisión, que tiene muchos obstáculos, que tiene la ausencia de justicia y de política de justicia claras en Haití. Y básicamente aquellas, el régimen del expresidente Allí, Jean-Claude Duvalier, que ha estado en el poder entre 1260 y el colectivo contra la impunidad, que ha reunido muchas de sus víctimas. Ha comparado una primera vez entre la comisión, algunas semanas antes del retorno de Duvalier al poder, acerca del 2011, en esta ocasión el colectivo dudó de la capacidad del sistema judicial en Haití, donde hay víctimas de Duvalier que están en condiciones respetuosas dentro de los estándares internacionales aplicables. Ahora, en la audiencia, por el tanto, el Estado está presente, claro, pero el director general del Ministerio de Justicia, que se ha involucrado formalmente, hizo un estudio diligente y que se ha subido sobre el hecho que no se encuentra aquí presente. En esta audiencia, después del 2011, la comisión emitió una declaración muy importante, por la cual él recordó que la violación sistemática de derechos humanos cometidas sobre el régimen de Duvalier constituyen crímenes contra la humanidad que no son prescriptibles y no pueden ser objeto de una amnistía y que la obligación internacional de sancionarlos es imperativo a nivel internacional. En marzo de 2014, esta vez acompañados por nuestros socios de abogados sin fronteras de Canadá, aquí presentes hoy también, el colectivo se presentó también de nuevo en la comisión. Esta sesión duró un mes solamente antes de la corte de apelación para que tomase una decisión histórica por la cual concluyó que efectivamente es posible procesar a Jean-Claude Duvalier y sus colaboradores por crímenes contra la humanidad, pero estos crímenes no fueron explícitamente definidos en el derecho de Haití. La corte de apelación ordenó un complemento de estudio para determinar si las pruebas disponibles justifican una acusación para crímenes contra la humanidad y ha tenido un proceso en el fondo del dossier que se presenta. Los estudiantes han tenido en el 2014 el colectivo de abogados sin fronteras de Canadá, evidentemente, bueno, se pusieron de acuerdo, estuvieron de acuerdo con los procesos de la corte de apelaciones, pero no habían las condiciones entre las cuales se desarrollaron. Notamente, esto nos ha inquietado de la hostilidad que se ha dado por parte del Ministerio Público hacia las víctimas que se constituyeron como una parte civil en la audiencia civil que se desarrolló en Puerto Príncipe sobre este asunto. En la segunda parte de la comisión, la comisión adoptó en mayo de 2014, en la cual condujo a todas las organizaciones de los Estados americanos a abrir los archivos sobre las violaciones de derechos humanos cometidos sobre el régimen de Duvali en Haití. Cuatro años más tarde, en 2018, nosotros deploramos que, como nuestro colega, Mijón Clot, dijo, no han explicado ningún detalle en cuanto a su intervención que se debe realizar, que se ha expuesto en la comisión de las audiencias de 2011-2014, persisten las interrupciones y, básicamente, las acciones de la corte de apelación realmente están sin efecto. esto es fundamental, que la comisión, que no cesen de trabajar en Haití, que realmente la comisión se ha interesado en trabajar fuertemente en Haití y tratar de proceder con los procedimientos en contra de Duvalier y sus colaboradores. Pero, bueno, él murió en 2014. el seguimiento de la comisión del gobierno de Haití en marzo de 2017 para colocar en términos del mandato de las Naciones Unidas sobre los derechos del hombre humano en Haití. Esa es una decisión unilateral por la voluntad de hacer de Haití un país atractivo para los inversionistas extranjeros. Pero, en este momento, el reconocimiento de la existencia de desafíos que representan una nueva debilidad que no nos da un buen clima de negocios después de la desaparición del mandato y el área de los derechos humanos ha perdido muchos mandatos y su relevancia en el marco internacional de Haití frente a la conferencia de derechos humanos en Ginebra que se realizó en el contexto en el cual estos han evolucionado y también los derechos de la mujer. De hecho, después de algún tiempo, surgieron proposiciones de leyes que son claramente divergentes y que hacen eco a las grandes olas de conservatismo social y también perseguidas en parte, seguidas por las iglesias evangélicas. Esto se adoptó en marzo de 2017 por el Senado de Haití, una ley que prevé hacer obligatorio la atención de tener un certificado de buena conducta en cuanto a los servidores públicos en ciertos empleos y puestos directivos para poder ejercer su derecho de voto. Este proyecto de ley define ciertas situaciones que no le permite a una persona tener un certificado de buena conducta que podría, no sé, tener una... Esto va contra el pudor y podría ser, esto abre la puerta de alguna manera grande a la arbitrariedad. Además, el Senado igualmente ha aprobado de la misma manera en 2017 un proyecto de ley sobre la difamación que visa a proteger la integridad y el honor de todas las personas que dentro del cuadro legal y que también realmente es otro motor de propaganda que están haciendo. Es otro que se puede utilizar dentro del texto de la ley. Claro, este proyecto de ley no siempre fue adoptado por la Cámara de Diputados y muestra bien la parte moral que moviliza una parte bien importante de la clase política en Haití que realmente no tienen nada en deseo de promover la justicia y arrepentimiento por sus acciones. Muchísimas gracias. Buenos días, damas y señores comisarias. Yo tengo la misión de hablarles brevemente de la situación del sistema de justicia en Haití hoy en día. Y me gustaría comenzar por decir que, de hecho, nunca ha habido el poder judicial en Haití si leemos la Constitución de Haití desde el inicio es evidente que la Constitución no tiene, bueno, tiene poder ejecutivo, judicial, pero en realidad nunca ha habido un poder judicial y eso que nosotros hemos tenido es sobre todo, podría decir, es como un grupo de ley, es como una especie de cortes que tenemos en tribunales, pero que no constituyen realmente un poder judicial. Y ha habido muchas reivindicaciones, claro, y después de la salida de Duvalier, muchas organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, etcétera, han hecho una petición para que finalmente tengamos un poder judicial digno. Pero en verdad, en el 2007, se lanzó una ley que creó el Consejo Superior del Poder Judicial que puede hacer creer que efectivamente estamos en el punto de tener la emergencia del poder judicial. Sin embargo, ya si la ley se fue votada en el 2007, como ya lo acabo de decir, pero la implementación del establecimiento de este consejo no se dio sino en el 2012, cinco años después. Y claro, estamos en derecho de llegar para que efectivamente tener un medio de tener una forma de administración, necesitamos un órgano de administración del poder judicial, no lo tenemos. Entonces debemos reconocer que no ha habido, o sea, realmente no ha sido así, a pesar de todo. ya que el Consejo Superior realmente no ha jugado, no ha hecho su papel y hoy en día, como yo lo digo, estamos obligados a constatar que el sistema de justicia en Haití no ha mejorado y también se podría decir que realmente se ha degradado. ¿Qué es lo que nosotros constatamos? Constatamos un disfuncionamiento extremadamente importante, un disfuncionamiento extremadamente importante caracterizado por la lentitud en cuanto a los procesos, el procedimiento y ciertos formalismos exacerbados. Nosotros tenemos el respeto de todos los actores, bueno, tenemos la fiscalía, los abogados todos, pero respecto por las leyes y las organizaciones judiciales, como por ejemplo, porque siempre se trata de retrasar los procesos en los tribunales, se evidencia también un acceso débil de una gran parte de la población a una justicia eficaz y acelerada. También tenemos bastantes normas jurídicas y la obsolescencia del código y los textos legales en la parte legal, por ejemplo, rápidamente les voy a decir que actualmente hay un esfuerzo que se ha hecho en Haití porque hay dos proyectos de códigos penales y de código de procedimiento penal que realmente está allí frente al parlamento y se ha puesto allí y se puso desde abril de 2017 que no nos ha permitido precisar que el código penal haitiano y el código de criminal desde los mil realmente está intrínseco allí, pero no, realmente hay unas, realmente no hay una modificación. ahora una segunda cosa que yo debo mencionar para ustedes, honorables comisarias, es que en Haití hay una corrupción generalizada, sí, corrupción generalizada de la justicia y yo digo también que esta corrupción es de alguna manera alimentada por el poder público es en razón justamente de la impunidad y esta impunidad banaliza los actos de los grupos por lo menos, ¿no? Ahora, después de todo ello, cuando vemos este disfuncionamiento constatamos la pérdida de confianza de la justicia, del sistema de justicia como tal en Haití y sobre todo hacemos frente a una inseguridad jurídica que constituye un obstáculo mayor para el invertimiento o para la inversión, disculpen, y para la inversión extranjera en el país y esto es agravado por la desestabilidad y sobre todo la falta evidente de la voluntad política de la cual mi colega Daniel la va a hablar. Muchas gracias. La ausencia o la falta de independencia vamos a hablar entonces de la ausencia de voluntad política. Una de las exigencias de la ley contra la impunidad es tener una voluntad política si necesitamos tener un arsenal de herramientas jurídicas por la voluntad o tener se necesitan también medios financieros para escoger las orientaciones que se tienen allí. Concretamente se trata entonces de garantizar a la población el respeto de sus derechos y tener un recurso que sea rápido efectivo delante de los tribunales que no solamente sea imparcial sino que sobre todo sea competente como por ejemplo como le exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la ausencia de la voluntad política nos lleva a la persistencia de la vida institucional que ella misma favoriza la impunidad sí los vicios que están allí alimentando esta la parcialidad de las instituciones y una parcialidad hay que decir especialmente hay que decir todo el viento claro los años han pasado pero cada indicador dura 30 años en nuestro país esa es una marca que dura y afecta la estructura incluso si la infructura de la figura de la dictadura estaba allí el sistema un está en lugar no está el dictador pero está el sistema de la dictadura es la manera de de funcionar y así así está funcionando en las formas como se hacen las cosas hay un discurso que se ve a nivel de responsables políticos sobre la mejora del funcionamiento y la justicia pero también estamos obligados a constatar que eso funciona bien en su destino y en cuanto a la versión hacia el internacional pero la población la práctica nociva continúa perdurando dentro de la impunidad y se da entre los dirigentes bajo la lógica de que no tengo ningún ascensor no tenemos no vamos a actuar para castigar ciertas categorías esperando que claro que se acentúen ciertas dificultades y a este respecto es importante distinguir dos aspectos de la cuestión en la parte técnica administrativa y desde el punto de vista técnico no se puede intervenir para nada porque actualmente es la actitud del régimen que se encuentra allí es una manera de favorizar la impunidad uno va a decir no vamos a hablar pero el hecho de no ocuparse de no tratar los problemas que se encuentran es una manera de alimentar la impunidad y en este caso tenemos un caso allí con de Vallier también es el asunto de los crímenes financieros los delitos financieros han sido duros y han sido establecidos básicamente con el tribunal federal suizo ha adoptado una ley que llamamos la ley ex de Vallier porque allí hubo muchas acciones ilícitas que han establecido que ellos actuaron a favor de la familia de Vallier claro que ha habido un desfalco una malversación de fondos públicos para su familia sí pero eso no sé y eso son muchos delitos y dice no pero el estado aún no ha contestado frente a este requerimiento del gobierno suizo entonces qué es lo que hay que hacer en Haití de la familia de Vallier eso continúa su familia continúa aquí a disfrutar de todos esos desfalcos financieros de expoliación que son bien delicados no no intervenir desde el punto de vista técnico es como si hubiesen si realmente se presentasen a bases reales como Haití se ha establecido el Consejo Superior de Poder Judicial pero pero el problema en sí mismo es la forma de constitución hace que que realmente no sea operacional en sí mismo yo lo llamo claro puede estar allí en lugar pero no es disfuncional porque no puede dar respuesta no puede generar resultados específicos también hay que decir que hay cierta indiferencia y desinterés y el hecho de que nosotros nunca llamamos al orden a los responsables ya que ellos se acusan porque por ejemplo el Ministerio Público se permite acusar a los que están haciendo las denuncias de crear problemas de oponerse a la dictadura como una justificación y que las personas que nadie llama al orden a estos magistrados para poderles decir bueno su trabajo es defender la sociedad y otro elemento también que contribuye desde el punto de vista técnico y que también ha favorizado la impunidad es no poder tener ciertos tipos de actos o sea una respuesta que se da desde el punto legal bueno las cosas realmente no se desarrollan realmente no se desarrollan como si fueran reales es un asunto político claro tenemos la oposición de que los oficiales del gobierno pueden tener para para realmente tener su adhesión adherirse a su ideología si que realmente son un poco inclinados hacia la dictadura y esto es extremadamente grave si podemos ver allí aún existen vestigios de la dictadura hay una preimposición y ya hay mucho miedo todavía porque sobre las ejecuciones y las desapariciones y esto tiene efectos sobre el sistema de justicia ya que esto son personas que están son señales que se están enviando bueno y tal vez realmente no hay un desinterés expresado sobre el texto que no Haití tiene muchos problemas entonces bueno vamos a dejar pasar ciertas cosas la verdad y la justicia los deberes y la memoria eso no es importante evidentemente es un punto de vista que nosotros no compartimos y que hay que motivar allí ellos tienen el ser un sistema judicial laxo y nos pone en una situación donde en la práctica reposa esencialmente en la voluntad del ciudadano comprometido el estado realmente está absolutamente ausente es por eso que nosotros pensamos que que esta ausencia de voluntad política es realmente es efectiva y que claro y que es importante recordar al estado sus obligaciones en esta materia buenos días como conclusión el colectivo contra la impunidad y abogados en frontieras de Canadá han representado respectuosamente este requerimiento a la comisión la primera es el contenido de la declaración puesta por la comisión en 2011 y en la luz del fin del mandato de la independencia del mandato de las Naciones Unidas sobre la situación en Haití recomendamos a la comisión tener un papel importante de observación y de seguimiento de la lucha contra la impunidad de la justicia en Haití en el segundo requerimiento recomendamos a la comisión de crear un diálogo entre el estado haitiano con el propósito de hacer una visita al país para verificar la implementación del estado y sus obligaciones firmadas internacionalmente contra la impunidad y en materia de derechos humanos el tercer requerimiento vemos que la comisión llame al estado de Haití a luchar eficazmente contra la corrupción especialmente haciendo estudios contra los funcionarios y investigaciones contra los funcionarios de una forma neutral la cuarta es el colectivo sin fronteras pide a la comisión consagrar un porcentaje más importante de su presupuesto para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia y su accesibilidad recomendamos también a la comisión de sacar al estado de Haití del proceso de reforma del sistema de justicia por la adopción de proyectos de la corte penal y de procesos penal como también de las cortes en cuanto a tener independencia de la justicia la quinta de requerimiento pedimos manifestar su preocupación relativamente a la decisión del estado de Haití de colocar un término al mandato de las naciones unidas sobre la situación de derechos humanos en Haití y también de recordar la importancia de cooperar con los mecanismos regionales e internacionales de protección de derechos humanos como la séptima la comisión debería también invitar al estado a tener ciertas convenciones regionales e internacionales de derechos humanos que no pueden ser no se puede Haití no se puede encargar de ellos como por ejemplo la comisión interamericana sobre la desaparición de personas como también la convención interamericana sobre el asunto de las torturas la comisión sobre la tortura y también igualmente se puede pedir al estado de asegurar y conformidad con un cuadro legislativo en cuanto a sus obligaciones internacionales y también pedimos a la comisión recordar el estado de Haití en cuanto a la declaración de 2011 y 2014 esta declaración insiste sobre la importancia de permitir las investigaciones y procesos judiciales sobre los crímenes grávemes especialmente sobre Duvalier y que sean bien entendidos y que tengan una duración razonable también podrá la comisión recordar el estado de Haití a sus estamentos la necesidad de tomar una disposición del sistema para tener acceso pleno y oficial sobre la violación de los derechos humanos cometidos bajo la dictadura del colectivo de abogados sin frontera pide a la comisión de deplorar la ausencia de un proyecto significativo en la conducta en cuanto a que no permiten las investigaciones esto lo hizo la corte en puerto príncipe en 2014 que está allí y ya van cuatro años y no se han efectuado las investigaciones entonces también la ley de víctimas de graves y también es examinar las graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura de valier muchísimas gracias muchas gracias por el excelente manejo del tiempo ahora invito al relator de país a la relatora de país Flavia para que empiece la intermisión de la convención de la comisión buenos días buenos días a todos gracias por la contribución consistente y relevante contribución y también para la temática de las personas LGBTI yo tengo tres tres comentarios el primer es nuestro compromiso en conferir atención especial con relación a la situación de Haití entonces tenemos el compromiso de la comisión de estar en esto de hacer el monitoreo de los estándares interamericanos de protección y salvaguarda y defensa de los derechos humanos me parece muy importante un pronunciamiento de la comisión teniendo en cuenta esta audiencia expresando su preocupación y una vez más encorajando el estado al deber de investigar procesar juzgar los crímenes contra la humanidad ilegal ilegal de violencia no hacer justicia combater la impunidad y sobre todo la cooperación internacional en el marco de la OEA con relación al acceso a la información a los archivos porque sin acceso a la información no hay como lograr el derecho a la verdad sin el derecho a la verdad no hay como lograr el derecho a la justicia y ahí la impunidad se perpetúa la denegación de justicia a las víctimas se perpetúa en el campo de los crímenes contra la humanidad el segundo punto tiene que ver con la grave denuncia de ausencia de independencia del poder judicial o que debilita el estado de derecho la institucionalidad democrática como también la denuncia de corrupción de disfunción de las cortes y yo pienso para la comisión sería muy importante tener una documentación sobre esto de forma más precisa como el poder judicial de Haití está a violar ¿no? en términos de nombramiento de destitución los estándares interamericanos que son cada vez más sólidos en el marco de la independencia judicial hay una jurisprudencia cada vez más consistente con relación a la importancia de la independencia judicial en el marco del estado de derecho no hay estado de derecho sin la independencia judicial sin la protección judicial entonces para la comisión sería muy importante la documentación incluso si hay casos ¿no? en que hubo la investigación el proceso y la responsabilización no sé si hay casos o si la impunidad es generalizada y quizá no hay indicadores ¿no? ¿cómo tener indicadores a comprobar ¿no? esto y finalmente en la calidad de relatora para la temática de las personas LGBTI tenemos el conocimiento de un proyecto de ley aprobado en el primer de agosto de 2017 lo cual criminaliza la homosexualidad y penaliza a los que la promueven en mi calidad de relatora me quedé muy preocupada con esto ¿no? y me gustaría saber cuáles se hubo otros otros pasos en esto cuál es la reacción de la sociedad civil o sea una un análisis sobre este proyecto que viola no frontamente los derechos de las personas a desarrollar de forma libre autónoma y plena su personalidad y además crea un contexto de violencia de discriminación de intolerancia en el marco de una violación directa a la cláusula de la igualdad y prohibición de la discriminación muchas gracias muchas gracias señora presidenta ahora invito al comisionado Joel para que intervenga muchas gracias presidenta y agradezco muchísimo a los peticionarios por haber venido en primer lugar a colombia a presentar un caso de extrema preocupación en la construcción del estado de derecho en haití ya lo hizo la presidenta pero me uno a su preocupación por la ausencia de representantes de autoridades gubernamentales del estado de haití sin embargo la participación de ustedes ha sido muy importante a pesar de esta ausencia porque la participación de ustedes ha llamado a la atención de esta comisión una situación grave que está imperando en haití y que es la construcción del estado de derecho en general pero en particular de un poder judicial independiente y de normas mínimas necesarias para la aplicación de la ley es de lamentar la decisión del gobierno haitiano de suspender el mandato del representante especial me parecen inexplicables inentendibles las razones por las cuales el gobierno haitiano ha suspendido este mandato realmente no no es una explicación que podamos compartir pero quisiera al mismo tiempo transmitir mi moderado optimismo de que los organismos internacionales puedan seguir apoyando haití esta es una situación muy preocupante hay diversos organismos internacionales que han estado apoyando haití haití tiene una en haití está un número de organismos internacionales representados incluyendo una oficina de la oea hay un representante del secretario general de la oea que también ha venido apoyando y creo que ahí es donde también tenemos que cerrar fuerzas unir fuerzas perdón cerrar filas para poder avanzar el tema que les preocupa creo que son obviamente dos dimensiones una es la de la asistencia técnica para construir las capacidades institucionales y el marco jurídico necesario para el estado de derecho y otra de índole más particular que es el caso de impunidad en contra del exmandatario Duvalier que ustedes han reflejado muy bien quisiera ya simplemente para 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 concluir recordar que después de una larga presencia de una operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas la MINUSTA la MINUSTA cambió cambió de mandato ustedes lo saben mejor que yo se convirtió en la misión de Naciones Unidas para apoyo a la justicia en Haití la MINUSTA y tiene precisamente dentro de sus componentes la de apoyar con buenos oficios con labor de abogacía frente al ejecutivo frente al legislativo frente al poder judicial para avanzar en la reforma del estado de derecho lo menciono porque es otra otro aliado de Haití en esta construcción institucional esto desde luego sin perjuicio como ya lo ha expresado muy bien mi colega la comisionada Piovesan la relatora de país sobre la atención que esta comisión le puede dar a Haití en sus tres pilares en su pilar de monitoreo en su pilar de asistencia técnica que podamos brindar y también desde luego en la tramitación de casos y peticiones que pudiesen llegar al sistema por favor siéntanse acompañados por la comisión interamericana ahora invito a mi hermana comisionada Antonia Urre Gio la saludarlos y agradecer la exposición que ustedes han hecho acá lamentar la ausencia del estado creo que es una pérdida de oportunidad muy importante para poder intercambiar información para nosotros es muy importante poder escuchar a la sociedad civil y también ver la información que tiene el estado respecto a las denuncias que ustedes hacen lamento mucho eso yo no tengo preguntas sino más bien a propósito del tema la comisión de verdad como comisionada a cargo de la unidad de verdad memoria y justicia primero decirles mi disposición de poder trabajar con ustedes para ver aquella posibilidad dentro del estado de Haití mi disposición también con el estado de Haití para poder discutir esa posibilidad y en eso les manifiesto toda mi disponibilidad para que podamos trabajar en aquello si es posible y luego comentarle la intención que yo tengo durante este año de poder y ojalá resulte realizar algún tipo de reunión de expertos de la región que han tenido comisiones de verdad o tienen comisiones de verdad en curso más que nada para poder intercambiar las buenas prácticas como también las malas que han habido también y poder de acuerdo a eso quizás buscar consensos comunes y generar una red de apoyo en la región en esta materia que lamentablemente no es solo sobre crímenes del pasado sino también lamentablemente del presente muchas gracias muchas gracias Urrejiola he estado teniendo problemas pronunciando el apellido de la comisionada muchas gracias por estar aquí obtuve más información acerca de la ausencia del estado entiendo que la manera en que se adoptó la misión adoptaron la misión en Washington pero no nos confirmaron si irían o no me han dicho que no es la primera vez que fallan el ir a una audiencia lo cual no es un buen registro para las organizaciones de los estados americanos y de los derechos humanos yo soy la relatora para los derechos de las personas afrodescendientes y llamo la atención del estado lo cual es un problema extremadamente importante porque el que el poder judicial sea justo e independiente es algo muy importante para tener un sistema judicial justo y para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de sus ciudadanos de todos los ciudadanos puedan disfrutar de su libertad y puedan vivir tranquilos y esto desafortunadamente no es la circunstancia en Haití es muy triste especialmente por su posición histórica de ser los primeros en haber obtenido la independencia de las colonias y es muy triste que se encuentren en esta posición y es claro que todos los estados de los de la OEA tienen que trabajar en conjunto en intentar ayudar a Haití y asistir a Haití para que se recupere de esta situación con la ayuda por supuesto de la comisión por nuestro mandato y les aseguramos que intentaremos hacer todo lo que podamos en nuestro poder yo como relatora de los derechos de los afrodescendientes intentaré formular un plan de acción para atender a esta situación alarmante en Haití y es particularmente alarmante todavía soy una abogada que practica y creo en un organismo independiente un organismo judicial independiente y fuerte lo cual también debería ser con igualdad de género y aquellos que están aquellos que están en cargo deberían sentir confianza de que hay un juicio imparcial pero la impunidad que existe en Haití en el momento y la corrupción y es cierto que hay 50 jueces que han estado han sido identificados estos van a volver a ser señalados por el presidente van a volver a ser puestos en en su oficina en sus posiciones anteriores en sus cargos anteriores no sé no sé qué más puedo decir no puedo confortarlos más allá de decir que intentaremos trabajar con ustedes para apoyarlos en resolver esta situación tan desagradable ahora los invito para que hagan sus comentarios finales 10 minutos en vez de 2 gracias yo quiero agradecerle a la comisión porque es evidente que la comisión está sensibilizada en la cuestión haitiana como claro por los comentarios que has formulado yo creo que el problema principal que existe sobre el cual nosotros debemos trabajar es el hecho que el estado haitiano es una lástima que ellos no estén aquí pero yo creo que es ese es el problema ahí no hay involucramiento no hay voluntad del estado como en su experiencia es cierto que la sociedad civil como nosotros nosotros podemos intervenir podemos hacer reclamaciones ir al fondo de cualquier situación pero esto no puede realmente aplacar la situación si no tenemos una participación del estado eso es lo que nos va a ayudar yo sé que los medios son limitados la comisión ustedes sus medios son limitados no pueden intervenir de una manera directa pero en la medida en que nosotros tengamos contacto y que nos pongamos en contacto en nombre de la sociedad civil en Haití y de la comisión claro yo sé que es mucho trabajo sí yo sé de qué estoy hablando hay mucho trabajo allí porque yo participé en la comisión pero nosotros también podemos avanzar hemos podido trabajar con el obligado de alguna manera al estado a hacer ciertas cosas a hacer ciertas modificaciones yo creo que esto constituye una ayuda significativa si podemos tener un nuevo código de procedimiento penal que va a imprimir una nueva dinámica en el procedimiento en los casos más graves como de los casos normales estándares simples yo creo que esto constituye un elemento de una gran importancia para que nosotros podamos llegar a un estado viable bueno hemos visto honestima podemos ver el compromiso que ustedes han manifestado con nosotros y nosotros les auguramos que en esta parte nosotros vamos a continuar dialogando con ustedes y trabajando muchas gracias me gustaría unirme a mi compañero en la apertura y yo efectivamente voy a decir que como persona como personalmente lo he dicho la causa que uno considera no se considera como perdidas estas valen la pena seguir trabajando hay que considerarlo como perdido este caso es muy difícil justamente se necesita esta atención y verdaderamente Haití amerita esta atención de su parte como dijo la señora presidente tenemos la historia y tenemos las luchas de su pueblo y no dejamos de llevar allí hay dificultades muy graves económicas en Haití durante sin embargo lo esencial de la movilización popular lleva cuestiones de dignidad y de justicia así mismo así allí está rampante si hay problemas de la vida etcétera de las leyes pero fundamentalmente se trata siempre de una perspectiva del derecho así es que suficientemente particular para deber para llamar la atención las manifestaciones que se presentan allí se trata de reivindicaciones que tienen que ver con los derechos a las personas a vivir dignamente se ha entendido nosotros también nosotros deploramos la ausencia del estado bueno no nos sorprende pero por esto ilustra lo que estamos diciendo aquí claro anteriormente claro si esta indiferencia estatal frente a las situaciones si pero realmente nada les impedía venir aquí si delante del peticionario si pero la ausencia la falta de acción es en sí un bloqueo yo creo que este también es un método una metodología bueno ustedes ven que esto pasa aquí a la CIDH claro eso ha pasado si también no hemos tenido este diálogo a nivel nacional con el estado bueno son ausentes pues realmente no hay ninguna respuesta de ellos con respecto a las demandas específicas claro eso hace parte del mecanismo de bloqueo que ejerce el estado y también hay que tomar una acción pero no hay que detenerse pero por eso se llama un combate hay que continuar insistiendo hasta obtener que porque una cosa es clara los estados como Haití una de las cosas que que las autoridades detestan más es el hecho que no que no que no que no nos damos por vencidos y esto los va a recordar siempre claro los llama al orden ellos lo detestan claro claro si no lo hacemos pero por favor no lo nombres nosotros tenemos la obligación de decirlo públicamente y hablar del procedimiento que está establecido y existiendo estos hechos existen hay que hablarlos hay que denunciarlos pero yo quiero sinceramente hacer un llamado a la comisión que la declaración que han hecho siempre la última particularmente es extremadamente importante porque esta ofrece una vía a nuestra de a la palabra a los derechos humanos a la palabra a las víctimas esto es algo que técnicamente el trabajo es suficientemente bien hecho para que sea un punto de derecho que se va a adquirir progresivamente aun cuando el cambio no esté ya presente tan rápidamente como lo queremos el hecho de disponer estos documentos de la comisión realmente nos ayuda es un buen recurso para trabajar gracias solo una respuesta a la pregunta de la señora Flavia sobre la situación de derechos LGBTI en Haití y también de la presentación y de la adopción del proyecto de ley en Haití la criminalización del matrimonio igualitario entonces la próxima etapa en este momento es la es poner el proyecto de ley por la cámara de diputados que lo van a discutir en Haití y muchas organizaciones de la sociedad civil haitianas que trabajan en este aspecto esperamos que el año la próxima visita que ustedes hagan a Haití pues van a poder compartir qué es lo que estamos haciendo y para que hagan seguimiento a este trabajo que estamos realizando allí muchas gracias quiero pedirle a la secretaria ejecutiva adjunta de la comisión el verificar cuando la comisión va a hacer una visita en loco a Haití y los registros parecen mostrar que hay una visita de trabajo en una visita de trabajo hay varias al parecer la visita en loco fue en el año 2000 así que ya fue hace rato y vamos a discutir con los otros comisionados para que podamos hacer una representación al estado para que podamos de hecho ir ahí en plenaria completa porque sería mucho más efectivo que una visita de trabajo con solo un comisionado inclusive dos así que vamos a intentar trabajar en eso y les aseguramos que vamos a continuar trabajando en este tema monitoreando lo más que podamos y los organizadores de los estados americanos también se les pedirá y le pondremos la presión necesaria a los estados para que rectifiquen esta situación escuché acerca de tener un nuevo código penal pero recuerden a menos que tengan uno una judiciaría independiente y fuerte no va a ser muy significativo así que creo que tenemos que trabajar primero con una judiciaría independiente y fuerte primero para que confirme los derechos de las personas muchas gracias por haber venido si tienen información adicional por favor mándenlas para que podamos informarnos cualquier en cualquier momento que tengan información nos la pueden enviar y nos comunicaremos con ustedes y nos comunicaremos también con el estado acerca de esta audiencia y cuál es lo que piensan y lo que esperamos hacer es ir y visitar a los oficiales de estado allí si no vienen a nosotros iremos a ellos muchas gracias esta audiencia ha llegado a su final y nuestra siguiente audiencia va a comenzar a las 10 y 15 muchas muchas gracias no a a a a a a a a Gracias por ver el video.